Los vicegobernadores del norte del país se reunieron extraordinariamente hoy en Tucumán y dejaron varios anuncios. Entre los temas tenemos como relevante esta decisión que ha tomado el Ministro de Economía de la Nación de eliminar las retenciones a las economías regionales que inician un proceso de industrialización en el lugar. Eso es muy importante porque nos hacen más competitivos en todos los productos, en el vino, en el caso particular de Tucumán como es la cáscara de los cítricos y así en las distintas provincias como es la papa industrializada, el arroz, el maní y otros productos que figuran en este decreto que ha sido publicado y ha sido firmado por el Ministro de Economía. Otra de las medidas que también nosotros la vemos con buenos ojos y realmente consideramos un beneplácito la iniciativa que tiene este gobierno a través del Ministro de Economía digamos de eliminar lo que es el impuesto a las ganancias al salario. También hemos decidido entre los vicegobernadores presentes hacer un repudio, un desagravio a nuestra figura como es el papa Francisco que ha sido digamos ofendido en su investidura y en su persona y fundamentalmente nos ha ofendido en nuestra fe cristiana de argentinos y argentinas y en nuestros valores un presidenciable a referirse en muy malos términos. Por eso nosotros con mucha fuerza repudiamos estas declaraciones.